Juan Carlos Aguilar ha sido conducido al Palacio de Justicia de Bilbao para prestar declaración. Posteriormente el juez ha decretado el ingreso en la prisión de Basauri del falso maestro Saulín, acusado de dar muerta a dos mujeres. En todo caso, esta persona, bien se le considere plenamente imputable o bien se le pueda considerar parcialmente inimputable, ya digo, en todo caso, durante un periodo muy prolongado tiene que estar privado de libertad. ¿Prolongado sería de cuánto? No sé, es prematuro, pero vamos, desde luego más de 20 años seguro. La mujer que descuartizó a Aguilar la semana pasada, cuyo resto se encontró la archancha, en bolsas de plástico en el interior del gimnasio, ha sido identificada como Jenny Sofía Rebollo, colombiana de 40 años. Mientras tanto, Maureen Ada Autuya, la mujer nigeriana que fue también agredida en el gimnasio, ha fallecido en el hospital de Basurto. ¡Justicia! 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 Con este grito, las amigas de la víctima, llenas de rabia, han mostrado su repulsa. Te digo la verdad, nosotros ahora estamos llorando por culpa de un asesino, muy mal. Y han pedido en todo momento que la ley actúe de manera contundente. No tiene hijos, su madre acaba de llamar ahora mismo. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? ¿Eh? Que ha muerto. Por favor, que hagas justicia para nosotros. Luego van a decir que él está loco. Y luego, dentro de muy pocos años, va a salir por la calle para matar a otra persona. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Bilbao se ha concentrado reclamando tolerancia a cero contra la violencia de las mujeres. Aguilar, de momento, permanecerá ingresado en la prisión de Basauri, mientras en las calles de Bilbao, la indignación y el dolor siguen latentes. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya!